Señorita La Resistencia Doble Buñandel Dime que te limita A que otra vez se repita Estoy pa' buscarte ahorita Hoy se puso bien bonita Aunque antipática nunca le baja Pero conmigo se relaja Me le pego y ella se baja Baby Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuele Por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable De que te pueden curar Mami te gusto Pues dale conto Tú eres mi antídoto Debe darle rompelo Que todas se miren y sepan que tú eres la jefa Bailando y perdiéndote pego de la reja Tú sabes llevar el celular Que no se sabe lo que va a pasar Yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar Ella suda y se empieza a calentar Estoy seguro que esta noche guayar Estoy seguro que esta noche te voy a devorar Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuelguen por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable De que te pueden curar A mí me gusta todo lo que tú tienes Puedo enchularme y eso no conviene Tu silueta a mí me tiene loco No me hago responsable No le ven curamelo y poco a poco Tú sigues rozándome y provocándome Se anunciándome y yo mirándote Mami te cajas en lo tuyo solo pégate Yo te imagino sin rabo tú tocándote Perreo de marquesina vamos pésima La madre que no baila y que retoja en la cocina Ella camina y rápido se inclina Todos la conocen Y la disco le dicen la cocina Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuelguen por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable De que te pueden curar A mí me gusta todo lo que tú tienes Puedo enchularme y eso no conviene Tu silueta a mí me tiene loco Dale, ven, cúrame muy poco a poco Sobre un llandel ¿Cómo lo hacen? Los nevisiles, el movimiento La resistencia Es grande Les nevisiles, el movimiento